De verdad te lo digo, me voy padre de tu casa, lo digo así, de tu casa, porque no la siento mía, porque aunque aquí he vivido desde el día que nací, cuando empecé a comprender, ayer comprendí, debo decirlo así, comprendí que con nacer no basta para ser tu hijo, para tener tu ternura y para tener tu cariño, y por eso me voy, y gracias, lo digo sinceramente, nada me faltó a tu lado, ni la casa, ni la escuela, ni el juguete favorito, ni la ropa que hoy me viste o el coche que usé ayer. Pero, ¿soy tan ambicioso, parezco tan exigente si te digo que no basta, que no fue suficiente ni el dinero, ni la ropa, ni ese coche, ni esta casa, porque quiero, porque siempre quise, algo más que no me diste? Y tu abultada cartera, fuente siempre surtidora de remedios materiales, nunca tuvo los billetes para comprar un solo minuto de tu atención necesaria, de tu tiempo fundamental para ocuparte de mí. ¿Pensarás que fui un buen hijo? Claro, porque nunca te enterabas. ¿Sabes que troné en la escuela? Que terminé con mi novia, y corrí una borrachera en antros de mala nota, que probé la marihuana, que hacía pinta en el colegio, o que le robé a mamá. No, no lo sabes. Nunca hubo tiempo para pensar en cosas triviales. Total, dices que los adolescentes somos traviesos y flojos, pero que al hacernos hombres, enderezamos los pasos. Te equivocas. No era el caso. Y toda mi rebeldía era un grito de llamada al que nunca respondiste. El que quizá tú ni oíste. Y si tú me preguntas en qué punto me fallaste, solo podría responderte, me fallaste. Pero, ¿para qué sigo? Ya no es hora para quejas. Faltó lo que me hizo falta. ¿Que qué voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿Que a dónde voy a ir? No importa. ¿Que de dónde hallaré el dinero para pagar esta vida a la que me has acostumbrado? No puedes creer que vivas sin aire acondicionado, sin vehículo a la puerta, sin feria para la disco, sin las chicas, sin las fiestas. Sin un padre involucrado en industrias y otras empresas, que es importante en política y que frecuenta las altas esferas. ¿Que no he de vivir sin todo esto? ¿Que así mi vida está hecha? ¿Y quién dijo que era vida la estancia en estos salones, de los que sales y entras, donde nunca puedo verte ni decirte, papi, hoy sí te quedas? Nunca he vivido en tu casa, nunca he vivido en tu casa, nunca ha sido vida esta. Ahora es que voy a vivir fuera de aquí, lejos de aquí, sin la esperanza de que un día vengas a mí, y nunca llegues. Me voy padre, tus negocios en inversiones de amor se han ido a la bancarrota, y declaras la quiebra en el comercio de mi amor. Pagaste caro y seguirás pagando, y hoy pierdes casi toda la inversión. Pero si sacas en venta los pocos bienes que quedan para salvar el negocio, me propongo como socio, y atiende bien a mi oferta que no habrá mejor postor, ¿eh? Yo te compro para padre el tiempo que no tuviste para dárselo a tu hijo. Te lo compro todo, para gozarlo, todo ese cariño inútil que nunca supiste usar. Pagaré bien por tu risa, por tu palabra, por tu sonrisa, y pagaré más por tu caricia, tu preocupación, tu celo, tu cariño, y por tu amor. Te los compro. Te los compro todos. Y aunque no sé bien de finanzas, podré ser un buen comprador. Y si te vendes para padre, yo te pago mi corazón. Lo que hizo falta, Autor Anónimo Sierra, ya te pago sinatra, yo te pago sin士, te pago sin eres para dar acabeos, y aunque lo se sienta, rac něco es un buen comprador.